El video se ha convertido en un sistema muy usado en internet, gracias a la estandarización de los formatos, la aparición de nuevas tecnologías y la masividad de equipos con cámaras cada vez con mejor definición. La cámara, que antes solo era privilegio de quienes podían acceder a un equipo portátil de filmación, ahora está en cada calle del mundo registrando momentos de millones de personas. Y no son pocos quienes quieren y tienen una historia para contar en video, ya sea por ocio, entretenimiento o con fines educativos y laborales. Editar video es precisamente eso, contar una historia, desde la mirada subjetiva de cada editor. La línea temporal de edición se vuelve un lienzo donde plasmar toda nuestra creatividad sin olvidar el objetivo de facilitar la comunicación y la comprensión. Imagen, sonido, texto y otros recursos serán nuestros aliados para crear materiales audiovisuales de mayor calidad adquiriendo experiencia continuamente. ¡Gracias! ¡Gracias!